Desde su creación, más de medio millar de emprendedores turísticos de la región de Los Lagos han recurrido al convenio de apoyo al emprendimiento que ejecuta el Banco Estado en convenio con Cernatur. La mayoría ha podido formalizarse para acceder a beneficios estatales y así potenciar y fortalecer sus negocios. Se trata de una alianza que nació hace dos años entre el sector público y privado, ofreciendo productos y servicios financieros como no financieros y apoyo a la gestión del negocio, calidad y registro. Este fondo está orientado a la formalización, pero también a cumplir las etapas, las distintas etapas o ciclos de las microempresas. Para nosotros, como Servicio Nacional de Turismo, es muy importante que las empresas y los prestadores de servicios turísticos estén formalizados porque la ley también a nosotros nos exige que debemos tener un registro de todos los prestadores de servicios, especialmente de los servicios de hospedajes y de turismo aventura. Pequeños empresarios ligados a los rubros de alojamiento y gastronomía principalmente han sido los interesados. Para este año la apuesta es aumentar la captación entre un 5 y un 10%. Nos permite apoyar la certificación, la calidad en el mundo del turismo con financiamiento, medios de pago y seguros que puedan apoyar a nuestros clientes microempresarios. El mundo del turismo necesita características de financiamiento especiales, como por ejemplo, acomodar los vencimientos al flujo del negocio. El turismo, por ejemplo, es de temporada, entonces necesita vencimientos anuales, semestrales, que son después de la temporada fuerte. Sabemos que la agenda de productividad, crecimiento e innovación que recién lanzó el gobierno viene muy fuerte con el tema de capitalización a Banco Estado, justamente para que Banco Estado pueda aumentar las herramientas que tenga para ofrecer para esta pequeña y mediana empresa. Así que vamos a ver estas herramientas y yo creo que en el futuro otra. Dos requisitos iniciales para las personas interesadas es contar con informes comerciales favorables y antigüedad del negocio formal o informal de seis meses. La calidad de la prestación es uno de los factores críticos de éxito a la hora de evaluar el servicio por parte de los turistas que llegan a la región. De ahí la importancia de contar con mejores herramientas para crecer y diferenciarse en el mercado competitivo. Gracias.